Wings Video Converter es un programa de pago, por lo que para utilizarlo tendrás que tener en cuenta que deberás comprar su licencia. Sin embargo, tiene una versión de prueba gratuita que puedes descargar desde su página web. Esta versión solo nos permitirá convertir un vídeo con un máximo de 5 minutos. Para iniciar la descarga, deberás ir al botón que dice descarga gratuita, que es para Windows, o debajo para ordenadores Mac. Una vez descargado, ejecutaremos el archivo y nos pedirá que seleccionemos el idioma en que deseamos utilizar el programa. Luego seguiremos los pasos del instalador para completar así el proceso de instalación. Para convertir un vídeo, nos dirigiremos a la pestaña de vídeo donde seleccionaremos el vídeo que deseemos convertir. Una vez cargado, nos aparecerá una ventana nueva donde tendremos que configurar el perfil de salida. Allí elegiremos a qué formato y resolución queremos convertir el vídeo. El programa por sí mismo nos sugerirá cuál es el adecuado en función de la calidad y tamaño de nuestro vídeo. Ya seleccionado el formato de compresión, pulsaremos el botón bien y el vídeo se habrá cargado en el programa. Una vez hecho esto, nos ofrecerá la posibilidad de editar el vídeo, pudiendo así hacerle recortes, ampliar la imagen o añadir subtítulos. Terminados los ajustes que hayas deseado hacerle, haremos clic en hecho para confirmar. Finalmente, resta hacer clic en navegar en la parte inferior de la pantalla para escoger la carpeta donde se alojará nuestro vídeo. Para comenzar con el proceso de conversión, solo basta con hacer clic en el botón RUN que figura a la derecha. Realizado esto, empezará el proceso y, una vez finalizado, nos aparecerá una ventana con la carpeta donde ha quedado guardado el vídeo convertido.